Gracias. 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Raúl Rey, Raúl Rey, Raúl Rey ¡Vale! 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 ¡Vení! 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 ¡A gusto! Voy acá. Aca kölet nada. ¡Vení! 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 No caes, no caes. No caes. No caes. No caes, 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 no caes, no caes. 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 No caes, 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 no caes, no caes, no caes. No caes, no caes, no caes. No caes, no caes, no caes. No caes, no caes, no caes, no caes, no caes. No caes, no caes, no caes, no caes. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Vamos arriba, si no. Fleta, fleta. Espérate, fleta, fleta. 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 Tiene frente, fleta. Fleta. Fleta, fleta. 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 Buena, 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 eh. Colo, colo. Que no tiene tan fácil, que no tiene tan fácil. Dale espalda, Nico, dale espalda. Está muy bien, Nico, hay que hacer una jugada, eh. Dale, dale. Dale, dale, dale. Basta, basta. ¡Arco! ¡Vale! ¡Lle Juan! ¡Lle Juan, carajo, eh! ¡Lle Juan! ¡Bien, Cetra! ¡Bien, Arruno! ¡Lle Juan Tabarca! ¡Lle Juan, carajo, eh! ¡Lle Juan, carajo, eh! ¡Que no saben jugando, muchachos! ¡Lle Juan! ¡Muyo! ¡Dil Juan, carajo! ¡Bien, coño! ¡Vamos cada viaje! ¡Paramos ahí, dale! ¡Que no hay nadie! ¡Venémonos, un coche, por favor! ¡Venémonos, un coche! 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 Gracias. 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 Go! Go! Pásica. ¡Pelota, pelota! Marcos, 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 Chilo, Nacho. Viene otro atrás. Marcos, 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 Marcos. Marcos, 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 Marcos. ¡Tati en medio, Tati en medio! Cóm datas, fidelos! ¡Ticolos, colos! ¡COLO! No, argrazo, 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 argrazo. ¡Cállate, argrazo! ¡Solo, por favor! Se la va a dar la liga. ¡No se ha entendido! Se va, no sale todo. 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 Con él, con él. Que no juegue rápido. Bien. Vamos a traer. Vamos a traer. Vamos a traer. Bien, va a traer. Bien, va a traer. Y topa. Correa. Cone cerca, cone cerca, cone cerca. Cone cerca, cone cerca, cone cerca. Dale, hijo. Dale, bata, dale, bata, dale. Dale, bata, dale. Fondo, fondo. Dale, fico, fico. Fondo, fondo. Fondo, fico, 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 fico. Fondo, fico, 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 fico. Digo. Dale, coneca. Bata, 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 bata. Entra el ácido. Entra el cabezado. Atrás, David. ¡Gol, atrás! ¡Adiós! 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 ¡Viva! 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 Muy bien Buen juez Buen juez ¡Tranquilo, tranquilo, tranquilo! ¡Tranquilo, tranquilo, tranquilo! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡No puede jugar! ¡Juez! ¿Qué está viendo? ¡Machino! ¡Mirá vos! ¡Vale! ¿Cuánto va a decir al juez? ¡Vamos! ¡Tres! ¡Arco, arco, arco! ¡Todo! ¡Cerca! ¡Todo! ¡Más cerca, más cerca! ¡Ente el rebote! ¡Que te lo cubre más cerca! ¡Vamos a la vuelta! ¡Vamos a tirar! ¡Cirá, se va! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Marcos! 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 ¡Venga, venga, venga! ¡Vamos! ¡Ya está! ¡Dale, dale! ¡Uno juega más, dale! ¡Va aca, va aca, va aca! Da movimiento, juez. Da movimiento la pelota. ¡Fuera, fuera! ¡Cambio, cambio, cambio! Fondo, 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 abajo, abajo. Último. Bajamos ahora, eh. Bata está acazado, pide el cambio, eh. Tiba, no pongo más. No pongo más, no pongo más. Tiba, tiba. ¡Mata! ¡Toda! ¡Toda! ¡Mata mucho! ¡Muchísimo mata! ¡Una más! ¡Una más! ¡Sante! ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? ¡Algo! 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 ¡Puida! ¡Puida! ¡Gol! 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 ¡Ale, Perú! 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 ¡Ale, Perú!